Hola, soy Terry Oldfield, y quiero informaros de que el próximo mes de mayo, del 2016, estaré de guía por España junto a mi esposa Soraya y mi amigo Carlos Garo. Serán tres fechas que comenzarán el doce de mayo. Jueves en Madrid, Sala Galileo Galilei, el viernes 13 en Valladolid, Sala Porta Kelly, y el sábado 14 en el Círculo del Arte de Toledo. Tres maravillosas fechas en las que espero encontrarme con todos vosotros. Las entradas ya están disponibles en tiquetea.com. Gracias por vuestro apoyo y hasta muy pronto. ¡Gracias!